¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar con alguna cuestión medio sexy, lencería, maquillaje de calaveras Va a ser interesante, entonces lo que vamos a hacer es trazar sobre el cuerpo de la modelo y diseño Con un lápiz delineador, un lápiz para delinear los ojos Después de eso ya vamos a empezar a aplicar el maquillaje y después meteremos los detalles en la agrobar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!